Don Roberto Centero, ¿cómo estás maestro? Buenas noches. Muy buenas noches, querido Oreico. Oye, que te digo lo mismo a ti también y se lo digo a todos los amigos, la mayor parte de ellos, por no decir la práctica totalidad, somos demócratas, amantes de la libertad, de la ley, del orden, del Estado de Derecho, de la unidad de España y, por tanto, como no puede ser de otra manera, estamos deseando que a este tipo se le trague un agujero negro de la historia. Supongo que estás feliz, no sé si Manon Tropo, pero bueno, un poquito más tranquilo desde hace 48 horas. Bueno, sí y no. Sí porque, por lo menos, hay una cosa segura, que el poder autonómico y local lo ha perdido, lo ha perdido este psicópata y no porque no sé lo que va a pasar en las próximas elecciones generales. Y es, si te parece, de lo que quería hablar ahora. Dale, porque sé que tienes datos, encuestas que se están empezando a hacer y que te has estudiado y tú, además, que eres hombre de números, pues le has dedicado horas y pues dame algunos datos que ilustren a nuestros espectadores y tu análisis, por supuesto. Muy bien. En primer lugar, si te parece, me voy a centrar en lo que yo entiendo son los hechos y las cifras que van a determinar el resultado de las elecciones generales. Y no voy a entrar, por el contrario, en las razones o las sinrazones que han llevado a tomar esta decisión al psicópata de Sánchez. Básicamente... Me parece bien. Analízame datos. Bien. Primero, hoy han aparecido en distintos medios algunas proyecciones que no sé cómo nos da vergüenza, porque las proyecciones no se pueden hacer extrapolaciones de unas elecciones municipales y autonómicas a unas generales, porque las reglas del juego son muy diferentes. Pero, hombre, hay algunos periódicos que parece que son serios que han hecho esas extrapolaciones. Para enredar y para manipular, Roberto. No, bueno, por ahorrarse 2.000 euros, porque tampoco es otra cosa. Pero, sin embargo, ha habido una persona, que a mí me parecen los más serios, los de Oque Diario, que sí se han gastado ese dinero, y han realizado una encuesta, que es de lo que se trataba. No de extrapolar nada, lo que no es extrapolable. ¿Te importa? ¿Te importa? Perdona, un segundo. Que te ponga, mientras hablas, a la derecha, le volvéis a poner a plena pantalla, y a la derecha, en una ventana, un cuadro que me pasaste ayer, ese, ¿te importa? No, no, ¿cómo puedo ahí? Claro, bueno, pues ahí me lo vais salpicando, y tú vas comentando, y vas analizando todos esos datos. Bueno, como yo no veo el cuadro, no puedo, lo que voy a... Bueno, pero vas enunciando. Si te parece, voy a ir a las cifras principales, porque tampoco es ese el centro de mi discurso. En esta encuesta, que es la única que se ha hecho hasta ahora, y por lo tanto es la única que nos puede indicar por dónde van a ir los tiros, le da una victoria holgada al Partido Popular y a Vox. La suma de los dos, creo que es... 180, la hice yo anoche, 186, ¿no, Fran? Sí, algo así, no, 184, pero bueno, una victoria holgada. Bueno, ¿esto qué significa, señoras y señores? Significa, en Román Paladino, que si las próximas elecciones generales de fin de julio fueran unas elecciones limpias y transparentes, el psicópata de la Moncloa, la persona que más daño ha hecho a España desde la guerra civil, estaría fuera. Pero claro, el problema está en que no van a ser unas elecciones ni limpias, ni transparentes, ni nada de nada. Entiendo que hay dos cosas que la gente tiene que tener muy claras, muy, muy claras. Pueden olvidarse de otras, pero estas las tienen que tener claras. Es esencial, absolutamente esencial, que voten ustedes presencialmente. Lo cual es pedir peras al órgano, porque claro, fíjense ustedes que el psicópata, que es un malvado, es un desastre, nos ha llevado a un auténtico criminal en lo económico, en lo social y en lo político, las ha puesto en el momento en que media España está de vacaciones y además donde coinciden unos puentes y una serie de cosas. Entonces, tengo que pedir, y lo pediré siempre que tenga ocasión, que, señoras y señores, aquí no jugamos mucho, no jugamos. El futuro de España, que a muchos no les puede importar demasiado. Por ejemplo, al señor Margallo no le importa un carajo el futuro de España, porque él no es soberanista, él es globalista. Bien, esto al futuro suyo personal y al futuro de sus hijos y de sus nietos. Por lo tanto, deben tomarse la molestia de cogerse un coche o cogerse un ave o cogerse un avión o venir unos cuantos amigos y venir a votar o ir a votar al sitio donde les toque. Lo vamos a repetir todos los días desde hoy, todos. Hay que repetirlo, es que hay que repetirlo. Mira, me decía Fernando Abil Martorell, que, bueno, lo decía Fernando Abil Martorell y decía Goebbels también, que en política hay que repetir las cosas una y otra vez. Las mismas cosas, un mensaje sencillo, pero repetido continuamente. Votar presencialmente. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo, porque Correos está controlado directamente por el psicópata de la Moncloa, donde tiene a un amiguete suyo, que eran compañeros de clase o de curso o de pupitre o no sé qué puñetas, que va a hacer lo que le diga el sátrapa. ¿Y qué le va a decir el sátrapa? Bueno, pues que han visto los votos de las sacas. No estoy hablando aquí, ojo, no estoy hablando aquí de chorizadas, de pequeño alcance, como puedan ser la compra de un voto por 100 euros o 200 euros. Lo que hemos visto, que ha ocurrido en Melilla y que ha salido publicado en todas partes, para llamar la atención. No, estoy hablando de sacas enteras de votos que se van a cambiar, que fue lo que ocurrió en los Estados Unidos con Biden. Sacas enteras de votos. El sistema está diseñado de forma que es incontrolable. La gente, por ejemplo, Periquito Pérez, que se apunta para votar por correo, ya no tiene medio de saber lo que ha votado. Vota X y aparece Y. Bueno, pues no tiene medio de saber. Si va a unas oficinas de correos, las oficinas de correos no lo saben, pero es que además había un sistema informático que lo han desmantelado para que puedan identificar a quién vota y lo que vota. Lo han desmantelado. Es decir, la intención y todo el sistema y el sinvergüenza canalla que está al frente de correos va a hacer lo que diga este. Y fíjense, estamos hablando de que en esa fecha va a haber ocho millones de españoles, no todos con derecho a voto. Lo digo por cuantificar el tema. Ocho millones de españoles que van a estar fuera de su residencia habitual. Y en las elecciones del domingo, pues la derecha ganó a la izquierda por 760.000 votos. Es decir, que lo tiene muy, muy fácil. Por lo tanto, esta es la primera cuestión. Por lo tanto, aquí hay algo que… Esto es lo primero de lo que se tiene que ocupar. El señor Feijóo y el señor Abascal. ¿Cómo lo arreglan? No tienen más que una forma de arreglar. Exigiendo a la Junta Electoral y, si no, yendo a Bruselas, de que aquí, por toda una serie de razones muy claras, se puede producir en el voto por correo un fraude monumental y que, por lo tanto, los votos por correo tienen que ser contabilizados aparte por la Junta Electoral. Exactamente igual que se contabilizan los votos procedentes del extranjero. Pero eso, perdona, buena parte de culpa la tienen los partidos. Y cuando digo todos, digo todos, porque todos forman parte del sistema. Porque pueden exigir las actas y no lo hacen. No, aquí no. Vamos a ver, perdón. Sí, sí, pueden exigir esa suma una vez que he entrado a los datos. Perdona, no van los tiros por ahí. Es decir, si a ti te meten en un centro electoral, te meten un saco de papeletas que viene de correos y lo meten allí dentro, las actas de ese centro electoral reflejarán lo que dicen esos votos. Y, por lo tanto, ahí están metidos los votos del PSOE. Por ahí no van los tiros. Y ahí van a la Junta Electoral Central o provinciales directamente. Sí, pero la Junta Electoral Central lo va a hacer. Pero esos datos tienen que ser públicos. ¿Y qué pasa si el voto por correo, el 80% para el PSOE y el 20% para la derecha? Bueno, eso hay materia para ir a los tribunales y para ir a los tribunales europeos y a donde sea. Es decir, se tienen que contabilizar aparte. Lo primero que es pedir peras al olmo es que, señoras y señores, vénganse ustedes o váyanse ustedes al sitio donde tengan que votar. Y voten, esencialmente. Ahí voy de acuerdo contigo. Cojan el coche, inviertan seis horas, se van de Valencia a Madrid, por un ejemplo, y de Madrid a Valencia. Son siete horas y se vienen. Y si les fastidia, pierden una jornada de vacaciones. Pero es que el momento es muy grave. Pero ahora te estoy diciendo más. Eso es difícil de que ocurra. No, no, pues tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir, hombre. Nos jugamos mucho, Roberto. No seamos voluntaristas. Bueno. Porque somos como somos. Y tú llegas ese día y dices, Oye, que han quedado con Periquito para tomarme una cervecita con gambas. Muy mal. Y se quedan a tomar una cervecita con gambas en la playa. Bien. Pero, sin embargo, el señor Feijóo y el señor Abascal tienen la obligación grave de hacerlo. Yo, aparte de lo que pueda hacer en programas como estos, a los que tengo acceso, bueno, he hablado con mi amigo, lo puedo decir con orgullo, porque es un orgullo para mí, el haber sido compañero y amigo de Paco de la Torre. Alcalde de Málaga, uno de los mejores alcaldes de España. Málaga, para retirarnos, para quedarse a vivir. El mejor alcalde de España. Sí. Ha puesto a Málaga, bueno, a la... De chúpame la punta. La primera, la primera, la primera ciudad mediterránea. Bueno, lo he hablado con él y le he dicho esto y él ha quedado en que lo va a hablar. Así que estoy seguro que esto le ha llegado al señor Feijóo. Otra cosa es que le haga caso o no le haga caso. Pero él tiene un peso específico muy grande. Avancemos en el debate, Roberto. Vete me dando conclusiones. Venga. Que esto ha quedado claro. No, no. Eso ha quedado claro. Y la segunda cosa, porque no hay más que dos, es que tienen que presentar un pliego de cargos, tanto el PSOE, perdón, tanto el PP como Abascal, que Abascal ya más o menos lo hace, un pliego de cargos de la conducta directamente criminal que ha tenido Sánchez mientras ha gobernado en lo económico, en lo político y en lo social. Y lo resumo, lo resumo en dos cosas. Muy rápido, por favor. Tiene que acusarle clarísimamente al psicópata de haber cometido delitos de lesa humanidad contra su propio pueblo al gestionar la economía empobreciendo a España y a los españoles y a las familias más que ninguno de los otros 40 países que monitoriza la OCDE. Un delito de lesa humanidad y un delito de lesa patria, que es alta traición, destruyendo todas las instituciones del país que podrían garantizar la democracia. Son los mismos delitos por los que ahorcaron a la mayoría de la cúpula nazi en Nuremberg. Delitos de lesa humanidad y delitos de lesa patria. Y ahí está todo. Claro, estos tíos van a salir, y termino, van a salir diciendo nosotros somos los que hemos creado más empleo, nosotros somos los que mejor hemos gestionado. Bueno, es que las cifras son apabullantes. Por lo tanto, si el señor Feijóo y el señor Abacal, que se nos publica si lo está haciendo, no se le lanzan al cuello a degüello a estos tíos, pues es que están haciendo el trabajo muy mal. Porque tienen todas las cifras, y son cifras oficiales de la OCDE. Hoy, por ejemplo, y termino, para que vean cómo funciona esta gentuza. Han cogido en el INE, el INE ha dicho hoy que España es el país que menos inflación tiene de Europa. Es una auténtica desvergüenza, una desvergüenza total y absoluta. Afortunadamente, algunas televisiones le han preguntado a la gente en la calle, y bueno, pues hablaban de subidas del 16%, del 15%, del 14%, y no del 3% que ha decidido una tiparraca que ha puesto ahí el gobierno para que mienta. Pero las mentiras son de un calibre tremendo. Por lo tanto, Sánchez va a mentir, digamos, por activa, por pasiva y por el revés, en los logros económicos, cuando es el mayor desastre económico en los últimos 80 años. Nadie ha destruido tanto esta nación y esta economía, y bueno, y la renta de las familias, como este canalla. Por tanto, estas dos cosas tienen que conseguir, y con eso ganarían las elecciones. Con eso se cumpliría la encuesta de OK Diario. Es decir, que en unas elecciones limpias y transparentes, gana la derecha con un margen colgado. Don Roberto Centeno, que te lo agradezco mucho. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Venga, adiós.